¿Qué tal? Hola, dispuestos, dispuestos, hola, hola, ¿qué tal chicos? Bueno, bueno, pero si ya estabais esperando y todo, qué bueno, o sea, así me gusta, así me gusta. Hoy vamos a hacer un especial, como he puesto en el título, cintura, oblicuos y vamos a trabajar todo lo que es el abdominal, por si podemos ir a las playas o a las piscinas y si no, para enseñarlo por la ventana, aunque sea. Ahora, así que nada, venga, vamos a calentar y vamos a hacerlo hoy de pie, ¿vale? Así que venga, vamos a levantarnos y vamos a llevar piernas abiertas a la altura de nuestras caderas, metemos abdominal, ya sabes que no vamos a dejar que el lumbar se lleve hacia afuera, se curve, la cadera no va hacia afuera, sino que la llevamos redirigiéndola hacia adentro, la pelvis apretando ahí, ¿vale? Nuestras piernas abiertas a la altura de las caderas, como digo, y vamos a subir en punta y bajamos, arriba y bajamos, arriba y bajamos, activa abdominales, activa glúteos, dale esfuerzo también a tus gemelos y a tus cuadríceps, venga, si pierdes equilibrio podemos mantener ahí las manos o si quieres inclusive abrimos ahí en cruz, venga, subimos y bajamos, talones, Trabaja gemelos y arriba, bajamos, arriba, aprieta el glúteo, venga, dos y bajo y uno y bajo, voy a subir una, voy a subir otra, bajamos, bajamos y como si subiéramos un peldaño, subimos una y bajamos, arriba, bajamos, arriba, bajamos, Cambia y subo, subo, bajo, bajo, arriba, arriba, mete abdomen, subo, subo, bajo, bajo, arriba, arriba, bajo, bajo, uno más, subo, bajo, bajo, venga, ya tenemos seguramente los gemelos calentitos, Así que vamos a estirar ahí un poquitín, estiro ahí, deditos de los pies hacia arriba, mantenemos ahí la posición y calentamos en la otra también, estiramos y quedamos ahí un poquitín, eso es, venga, seguimos arriba y vamos a estirar brazos en cruz, Ya sabes que los codos siempre van a estar ligeramente flexionados, recuerda lo de la cadera que la llevamos hacia adelante y vamos a bajar ahí brazos hacia las caderas, apretando bien hacia nuestras caderas, ¿vale? Venga, cogemos aire, exhalamos, aprieta abdominal, cogemos aire, exhalamos, cojo aire, suelto, nariz, nariz, venga, cogemos aire, exhalamos, aprieta abdominal, el glúteo activo, cogemos aire, bajamos y apretamos los brazos, ¿vale? No los dejes sueltos, sino ahí apretando a la subida y volvemos, bajamos, digo a la bajada, perdón, a la subida normal y a la bajada apretamos, eso es, a la subida normal, bajamos y apretamos, venga, y ahora cambiamos, a la subida subimos apretando y a la bajada normal, subimos apretando como si algo nos impidiera subir y bajamos, arriba, aprieto, 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 bajamos, arriba, aprieto, 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 bajamos, dos más, arriba, aprieto, 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 bajamos y una más, arriba, aprieto, aprieto y bajamos, venga, como vamos a trabajar ahí cintura, como os he dicho, vamos a calentar un poquito el torso, va, ahí, y vamos abdominales, plano ese abdomen y venga, nos vamos a un lado y a otro, nuestras piernas ahora van a estar abiertas, como estás viendo, a la altura de los hombros, subimos el abdomen, como siempre, hacia adentro y vamos calentando suave, ¿vale? Venga, cinco, cuatro, tres, dos, uno y mira, vamos a llevar ahora la cadera hacia afuera, ¿vale? y cambiamos, cadera hacia afuera y cambiamos, cadera hacia afuera y cambiamos, hacia afuera, hacia afuera, de nuevo, activa abdominales, el glúteo, prieto y venga, lado, lado, respirando, tres, dos y uno y descansamos. Venga, vamos a estirarnos ahora así, brazos por encima, el otro lo mantenemos por detrás y cambiamos, alargando el torso, seguimos alargando cintura. Como siempre te digo, la cintura, lo que, lo más importante es conseguir alargarla para crear esa sensación de cintura estrecha, ¿vale? Si damos aquí mucha fuerza, mucha fuerza, lo que conseguimos es todo lo contrario que queremos, conseguimos un músculo grande, lo que queremos es estirarnos, que cree cinturita, ¿vale? Así que venga, alarga, estira, 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 no hipertrofiamos el músculo, dos, uno y descansamos. Venga, nuestros pies están de nuevo abiertos a la altura de más de los hombros, llevamos brazos en cruz y vamos a exhalar y vamos a llevar mano al pie contrario, ¿vale? Cogemos aire, soltamos y aprieto, mira, aquí activamos el glúteo, mira, te lo enseño de lado, perdón, para que lo veas. Cogemos aire, exhalamos y aquí aprieto, ¿vale? No lo dejamos ahí, aprieto, más. Venga, cogemos aire y el otro lado y arriba aprieto, bajamos y arriba aprieto, bajamos y exhalamos. Exhalamos, cojo aire, hombro relajado y aprieto, cojo aire, aprieto, dos y uno y el último, venga, y aprieto, eso es. Venga, una vez más vamos a subir talones del suelo, arriba y bajamos y tres y dos y uno y nos vamos a quedar, si podemos, arriba en equilibrio. Mantenemos talones arriba, activo todo nuestro, nuestra mansión de poder que decía pilates, la faja abdominal o core, o como lo quieras de amar, abdomen completo, activo los glúteos y estoy quedándome con talones arriba, como si fuera en tacón. Mantengo y descanso. Venga, relajamos un poquito los tobillos, lo mismo al otro lado y nos vamos a colchoneta, venga, que te sitúo conmigo para abajo. Venga, vamos a cuadrupedia y como estamos calentando todavía y activando cintura, nos vamos a cuadrupedia y mira, vamos a llevar la cabeza hacia adentro, miramos a nuestro ombligo y volvemos arriba. Cuidado, si tenemos el lumbar sensible, nos duele hoy o lo que sea, no profundices demasiado, ¿vale? Cuidadito ahí. Metemos siempre abdominal, exhalamos, cogemos aire y si podemos inclusive cabeza arriba. Y exhalamos y nos miramos el ombligo, cogemos aire, exhalamos, nos miramos el ombligo, cogemos aire, soltamos. Cogemos aire, soltamos, inhalamos, exhalamos, el abdomen arquea bien aquí, dos, arriba cojo aire, suelto y nos vamos a quedar en estos últimos. Venga, mantenemos, cuidando, ya sabes, lumbar, si tenemos hoy dolor de lumbares, mantenemos, mantenemos y exhalamos y metemos cabeza mirando al ombligo y respiramos. Venga, nos quedamos en posición del niño y relajamos. Besos. Venga, y nos vamos al mesométrico, que me gusta mucho, que lo hacemos bastantes veces, el trabajar con rodillas al límite del suelo, ¿vale? Que trabaja súper bien los abdominales y también los cuádriceps. Así que venga, rodillas de nuevo abiertas a la altura de las caderas, brazos a la altura de los hombros, codos semiflexionados y nos vamos a quedar al ras del suelo. Y mantenemos, tres, dos, uno, y bajamos. Cuida que no se salga el abdomen y que no se arque el lumbar, ¿vale? Cogemos aire y tres, dos, uno, bajamos. Cogemos aire, exhalamos y tres, dos, uno, bajamos. Cogemos aire, suelto. Tres, dos, uno, y suelto. Una más, cogemos aire y arriba. Y esta vez me quedo cinco si puedo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, y descansa. Espírate, espírate. Y como las muñecas puede que se hayan sentido un poco más tensas, las vamos a descansar. Hacia arriba y hacia abajo y relajamos. Eso es. Venga, pues nos vamos a cuclillas. Otro movimiento, otra posición que siempre te recomiendo en las clases, porque vas a dar mucha flexibilidad a tus rodillas, porque vas a beneficiar también la posición de la espalda y darle fuerza a tus piernas. Así que nos quedamos aquí un poquitín para ir calentando las piernas para el siguiente ejercicio que vamos a hacer. Y volvemos al suelo y descansamos. Venga, vamos a repetir esto dos veces más. Cuclillas. Y podemos manos a las rodillas, que no lo he dicho. Si ves que desequilibras demasiado, manos al suelo. No seas desequilibrado. Mantenemos el abdomen, está aprieto para sujetarte. Y bajamos y descansamos. Último ya, vamos. Y nos vamos a quedar, si podemos, aquí de a tiempos. Equilíbrate. Intenta no arquear el lumbar. Intenta mantener ahí. Venga, aguanto. Y llevaríamos como cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y descansamos. Vamos a estirar las piernas, ya que al no tener costumbre tal vez de estar ahí en esa posición, puede que se sientan ahora cansadas. Venga, pues si ya puedes con esta, vamos con la siguiente. Y nos vamos a mantener ahí. Mira, el glúteo está encima de tu talón. Y vamos a equilibrarmos acá. Si estás encima de la colchoneta, tal vez es más complicado al hundirse la colchoneta, ¿vale? Vamos a mantener manos en el suelo. Y una vez que tú notes que ya puedes equilibrarte, manos en rodilla. El pie te está ayudando, ¿vale? El pie te está ayudando al estar en el suelo anclado. Y nos equilibrado. Y vamos a cambiar hacia el otro lado. Y lo mismo. Una vez que ya te notes equilibrado, si puedes, manos a la rodilla. Venga, respiramos. Activa abdomen. Y el pie nos ayuda a equilibrarnos. Este ejercicio, si tenemos dificultad en el equilibrio, pues nos resulte más complicado, ¿eh? Pero es cuestión de práctica. Y si no, manos en el suelo, como os digo, y ya está. Venga, y descansamos. Vamos a descansar al lado y al otro, nuestras rodillas. Una vez que tengamos este, si podemos, nos volvemos a la misma posición. Y esta vez vamos a llevar manos a las orejas. No entrelazamos, porque si no, vamos a tirar de la cabeza. Y no queremos eso, ¿vale? Manos a las orejas. Y mantenemos ahí el equilibrio. De nuevo, nuestro pie nos está haciendo un gran servicio y nos está ayudando a equilibrarnos. Mira un punto fijo donde no te vayas a caer, te mantienes ahí. Venga, tres, dos, uno, y descansamos. Relaja. Y un lado siempre nos sale mejor que el otro. Vamos a ver qué tal se nos da con este. Venga, equilíbrate. Manos a las orejas. Codos abiertos. Intentamos que no estén ahí, sino que estén abiertos. Siempre cada uno dentro de su equilibrio, ¿vale? El equilibrio que tenga. Y respiro. Quedo. Y descansamos. Igual hicimos antes. Este ejercicio potencia muchísimo el equilibrio, sobre todo, pero también muchísimo las piernas. Venga, vamos a combinar con lo que tenemos hoy, cinturita. Vamos a llevar cuerpo, hace nuestra rodilla y bajamos. Cuidado, es difícil, ¿eh? Yo lo reconozco. Sobre todo, en mantener el equilibrio y estar hablando a la vez. Quiero abdomen, aprieto bien. Uno más. Exhalo. Si notas que no puedes, que te haces daño, si lo intentas a menor escala, lo haces más seguitito, ¿vale? Venga, vamos al otro lado. Y como te dije siempre, como te digo siempre, un lado siempre nos sale mejor que el otro. Bueno, va, a ver qué tal este. Y cierro. Mirada al suelo. Creo que te va a ayudar más en no caer. Uno más. Giro y regreso. Y estiro, estiro el lado y el otro y descanso. ¿Vale? Venga, y empezamos con hipopresivos. Pues vamos a hacer en la clase varias de estas para ir mejorando los hipopresivos, que sé que os gustan, pero sé que os cuestan. Así que, venga, los vamos a intentar ahí darles un poquito de caña hoy. Nivel principiante, facilito. Mira, nos quedamos o bien sentados en los glúteos, en los talones, perdón, o bien cruzamos las piernas si nos molesta esta posición. Nos vamos a arquear hacia atrás, ¿vale? Venga, que te lo enseño de lado. Nos quedamos un poquito arqueados hacia atrás. Cogemos aire adelante. La vamos a dejar totalmente sin aire el abdomen y vamos a intentar succionar el abdomen hacia adentro y la vamos a también anotar ahí en el abdóces. Cogemos aire. Exhalamos. Al exhalar, no lo he dicho, perdón, empujamos las manos ágil. Vamos hacia abajo y eso nos va a hacer ayudarnos a que el abdomen se meta para adentro. A ver, venga, lo volvemos a recupir. Cogemos aire, inhalamos, exhalamos, nos curvamos. Y cogemos aire. Ya sé que los hipopresivos puede que te agobies al principio, así que tómatelo con calma, con la respiración, ¿vale? Venga, cogemos aire, abrimos pecho, soltamos. Y cogemos aire. Una última, venga. Cogemos aire, abrimos pecho, soltamos, empuja manos. Y descansa, respira. Vamos a soltar un poquito las piernas, que también esa postura es genial para las rodillas, pero claro, cansa. Así que las vamos a descansar un poco. Venga, nos volvemos a estar de rodillas. Genial, vamos a llevarte lo enseño de frente y ahora te lo enseño de lado. Espera, te subo un poquito para que me veas bien. Mira, vamos a llevar brazos ahí, ángulo de 90 aquí, ángulo de 90 aquí, abdomen prieto, ¿vale? Te lo voy a enseñar de lado para que nos mantengamos ahí. La espalda recta, ¿vale? No dejes ahí arqueado, glúteo metido hacia adentro, pelvis hacia adentro y desde ahí vamos a girar. Las caderas no se giran, las caderas están quietas mirando hacia el suelo. Las piernas están abiertas a las rodillas, a la altura de los hombros o inclusive un poquitín más para estabilizar que no se vaya la cadera con nosotros. Venga, inclinamos y giramos. Cogemos aire, exhalamos. Cogemos aire, exhalamos. Como si fuéramos una veleta. Cogemos aire, exhalamos. Meta abdominal, trabajamos aquí, cintura, abdomen, el oblicuo. Cogemos aire, exhalamos. Cogemos aire, soltamos. Cogemos aire, soltamos. Cuidado con el hombro que no se suba y nos vamos a quedar. Mantenemos, exhalamos y quedo. Caderas quietas, no se van. Espalda recta, 3, 2, 1, vuelve al centro y lo mismo al otro lado. Hombro relajado, abdomen prieto, 3, 2, 1 y descansa y relaja. Y aunque ves que es un ejercicio que es fácil a priori, cansa y notas el esfuerzo. Estírate, relaja ahí, eso es. Venga, nos vamos a tumbar y ya sabes que siempre que nos tumbamos tienes que tener mucho cuidado con el lumbar, ¿vale? No te excedas en subir y en estirar demasiado. Mira, vamos a llevar de nuevo las manos tal como hemos estado en este último ejercicio. Y vamos a subir un poquito. La frente, si quieres la subes o si quieres, si te duele el cuello, la sigues manteniendo en el suelo. Mientras que solo subiríamos los brazos, ¿vale? Si puedes, subimos todos y si no, solamente los brazos. Cogemos aire, exhalamos. Prolongación, cuello, cabeza, espalda. No te estés mirando para arriba, ¿vale? Y bajamos. El abdomen, glúteo, apretados. Cogemos aire, exhalamos. Metárdome. Cogemos aire abajo. Soltamos. Hombro relajado. Activa glúteo. Bajamos. Cogemos aire. Soltamos. Activa. Bajamos. Dos de estos. Cogemos aire. Arriba. Trabaja la espalda. Hombros. Abdomen, glúteo. Baja. Y si puedes, nos vamos a quedar tres arriba, va. Cogez aire. Exhalamos. Y quedamos. Tres, dos, uno. Y descansa. Relaja brazos a los lados. La cabeza hacia el lado que tú prefieras. Y relájate. Eso es. Y dirás, pero si no era hoy especial oblicuos y cintura, pues sí. Porque vamos a hacer este ejercicio un poco más intenso. Cuidadito, ¿eh? Lumbares. Cuidadito, lumbares sensibles. Venga. Vamos a volver a llevar la misma posición. Subimos. Y vamos a girar levemente. Un poquito. El codo izquierdo va hacia arriba, mientras que el codo derecho va hacia abajo. Y volvemos a girar al centro. Volvemos arriba. Exhalamos. Y giramos. Volvemos al centro. Y bajamos. Arriba. Y giramos. No te lo tomes con descontrol, ¿eh? Tómatelo con mesura. Arriba. Exhalamos. Bajamos. Bajamos. Arriba. Giramos. Centro. Bajamos. Arriba. Activa glúteo. Giro. Vuelvo. Bajo. Arriba. Giro. Vuelvo. Bajo. Una más. Arriba. Giro. Vuelvo. Bajo. Y ahora sí, con mucho cuidadito que tenemos ahí lumbar calentito, lo vamos a estirar como si fuéramos un gato o un perro, estirándonos, alargando ahí los brazos, la espalda. Y relajamos. Eso es. Venga, pues vamos a cuadruperia de nuevo. Y vamos a llevar, mira, la mano izquierda detrás de nuestra espalda, ¿vale? Y vamos a llevar hombro arriba y volvemos al centro. Cogemos aire abajo, arriba abrimos, cerramos. Cogemos aire abajo, exhalamos. Volvemos al centro. Esto trabaja súper bien toda la parte de arriba de tu espalda. Pero también volvemos a trabajar oblicuos, cintura. Cerramos. Arriba. Cerramos. Arriba. Cerramos. Una más. Arriba. Y cerramos. Y descansa, relaja. Estírate. Relaja la posición del niño. Y descansa. Venga, pues vamos con la misma posición, pero esta vez el otro brazo. Venga, abrimos el pecho, volvemos al centro. Abrimos. Hombro arriba. Bajamos. Abrimos. Cerramos. Mete el abdomen. Arriba. Cerramos. Dos de estos. Arriba. Cerramos. Y el último. Arriba. Cerramos. Y volvemos a descansar. Y esta vez, si queremos, balasar. Y relajamos ahí nuestra espalda lumbar. Eso es. Y como siempre, si quieres un poquito de agua, aprovecha. Se me ha olvidado a mí la botella, pero si tú la tienes por ahí, pues aprovecha a beber un poquito de agua. Que volvemos a hacer un ejercicio similar al que vamos a hacer ahora. Para trabajar de nuevo la cintura y la parte alta de la espalda. Venga, si ya no he bebido agua, pues nos vamos al suelo. Volvemos a tener mucho cuidado, mucha precaución con los lumbares. Vamos a estirar brazos, pero con el codo flexionado. Y desde ahí volvemos a subir y vamos a girar. Esta vez no giramos con el brazo doblado, sino que giraríamos con los brazos casi, casi estirados. Pero siempre dejamos ese brazo ahí un poco doblado, ese codo hacia afuera, ¿vale? Porque si no, mira, ocurre esto. Que los hombros se nos van a las orejas. Cuidado. Es intenso para el lumbar. Es intenso, ¿eh? Así que si te duele el lumbar, practica la anterior que hemos hecho, que era un poquito más suave. O hazlo más chiquitito, menos intenso ahí, ¿va? Venga, que bien me pico, da gusto. Venga, tú me has entendido. Cogemos aire, exhalamos, giramos. Volvemos al centro, bajamos. Exhalamos, giramos. Volvemos al centro, bajamos. Arriba, giramos. Centro, bajamos. Activa gluteo, abdomen. Arriba, giramos. Centro, bajamos. Arriba, giramos. Centro, bajamos. Uno más. Arriba, giramos. Centro y bajamos. Y con cuidado de igual que hicimos antes, nos vamos hacia atrás. Mira, los deditos de los pies los dejamos hacia adentro y nos quedamos con gluteo en los talones. Y relajamos ahí. Y descansas. Eso es. Venga, pues nos seguimos estando aquí en cuadrupedia con los codos en esta ocasión en el suelo, ¿vale? Y vamos a abrir. Giramos desde cintura y volvemos al suelo. Exhalamos, abrimos. Trabajamos de nuevo muy bien parte alta de la espalda, ¿eh? Arriba. Movilizamos músculos que seguramente ni sabes que los tienes hasta que los sientes al día siguiente, ¿vale? Venga, arriba. Bajamos. Cogemos aire. Soltamos. Cogemos aire. Soltamos. Meta abdominales. Cogemos aire. Soltamos. Dos de estos. Quédate. Quedó. Tres. Dos. Uno. Bajamos. Y lo mismo al otro lado. Quédate. Tres. Dos. Uno. Y volvemos a descansar. Posición del niño. Relajar. Eso es. Muy bien. Venga, que nos vamos a sentar. Nos vamos a sentar y asentamos bien ahí glúteos para que el coxis esté totalmente bien asentadito en el suelo. Cuidado que las rodillas se suben, las vamos a apoyar bien firmes contra el suelo. Los dedos de los pies los vamos a mantener hacia arriba. Y vamos a abrir las rodillas un poquito a la altura, más o menos, un poco más de las caderas, ¿vale? Pero no tanto como los hombros. Desde ahí vamos a llevar brazos. Bueno, vamos a empezar desde aquí para que luego sea más fácil. Brazos hacia adelante con el codo flexionado. Y como si, mira, siempre te digo esto en clase. Como si estuvieras pasando por una cuerpecita pequeñita, que no quisieras golpearte la cabeza para pasar. Esa es la sensación que vamos a hacer, ¿vale? Como si bajáramos, ahí vamos a meter el abdomen, bajamos por debajo de esa puerta y salimos haciendo una pequeña ondita con el cuerpo, ¿vale? No sé si con esa visualización sabemos bien trabajar ahí. Venga, cogemos aire, bajamos cabeza, metemos hombros, metemos el cuerpo, entramos por esa pequeña puertezuela, que podría ser del Imaginarium, por ejemplo, y volvemos a subir. Cogemos aire, exhalamos, metemos la cabeza por dentro y arriba. ¿Qué haces, gata? Se está metiendo por donde no debe. ¿Ven? ¿Ven? ¿Dónde vas? Venga, quédate por aquí. Venga, volvemos. Meto abdomen, exhalo, entro y arriba, estiro. Baja, venga, venga. Cogemos aire, exhalamos, meto abdomen, cabeza y dentro. Y arriba, estiro. ¿Vale? La espalda muy rectita cuando estemos estirando. Venga, pues si esto ya te ha salido más o menos, vamos a hacer lo mismo, pero esta vez con los brazos en la cabeza. Volvemos a meter cabeza, llevamos cabeza por debajo de nuestra puerta. Y arriba, estiro. Cogemos aire, soltamos, metemos abdomen, barbilla al pecho. Y arriba. Cogemos aire, exhalamos. Dentro y arriba, estiro. Una más. Metemos cabeza, barbilla al pecho. Y arriba, estiro. Y descansamos y relajamos. Relaja un poquito los hombros, relaja la espalda y descansa. Venga, eh. Hola. Venga, venga, que sí. Hala, he quedado un galberito por ahí. Venga, pues nos vamos a seguir estando aquí sentados y vamos a doblar las rodillas. Vamos a intentar poder deslizarnos por el suelo, ¿vale? Si tenemos un suelo que podamos deslizar y si no con el calcetín, si es que lleváis calcetines o algo que podáis deslizaros, vamos a hacer eso, ¿vale? Venga, llevamos los codos flexionados. Vamos a llevar rodillas flexionadas y las llevamos hacia el pecho. Y exhalamos. Hacia el pecho. Y cogemos aire. Y hacia el pecho. Exhalamos. Y cogemos aire. Y hacia el pecho. Y soltamos. Y hacia el pecho. Y fuera. Dos más. Dentro. Y fuera. Y una más. Dentro. Y fuera. Y descansamos. Y nos vamos manos a los pies y nos quedamos en la pinza de yoga. A ver si esta se queda aquí. Y nos descansamos ahí. El cuerpo. Y relajamos. Eso es. Y como estábamos trabajando hipopresivos, volvemos a mantener rodillas en el suelo. ¿Vale? Y volvemos a trabajar ahí los abdominales. Tal como hicimos en el último día que hicimos hipopresivos, vamos a llevar manos hacia atrás. Codo flexionado. Los hombros. Cuidad que no se suban hacia las orejas. Y desde ahí cogemos aire, soltamos. Y las manos como si empujaran la pared de detrás nuestra. ¿Vale? Cogemos aire. Soltamos. Y arriba. Cogemos aire. Soltamos. Cuidad que el hombro no se tense. ¿Vale? Que es muy fácil que se tense. Una última. Vamos a intentarnos quedarnos en apnea. Es decir, sin nada, nada de aire. Y nos quedamos adentro todo lo que podamos sin agobiarnos. En cuanto notemos que estamos ya muy agobiados, respiramos normal, varias respiraciones y relajarnos. Y nos vamos a quedar luego en posición del niño dos, tres tiempos para relajarnos. Venga. Cogemos aire. Soltamos. Y descansamos en posición del niño. Y relajamos. Relaja. Brazos delante. Y descansamos. Inspiramos. Vale. Pues nos vamos a ir de pie. Y vamos a hacer hoy un reto diferente que ya hicimos el del otro día. Y hoy vamos a hacer uno que va a ser un poco más o menos similar al que hicimos. Espera que voy a cargar aquí esto. Que si no, se nos va a ir la conexión. ¿Vale? Venga. Que sí, gata. ¿Qué quieres ser? ¿Quieres ser youtuber? Venga. Ya tienes tu momento de gloria. A dormir. Pesada. Venga. Pues nos vamos a ir de pie. Decía. Si me deja la salmí. Hola. Hola. Nos vamos a ir de pie. Doblamos las rodillas. Semiflexionamos rodillas. Y vamos a mantener esta posición. Llevamos rodilla arriba. Metemos abdomen. Y quedamos aquí en equilibrio. Lo mismo que te dije en anteriores ediciones. Si quieres abrir brazos en cruz para que mantengas mejor el equilibrio, lo puedes hacer. Si no nos quedamos aquí simplemente, cogemos aire, soltamos. Cogemos aire, soltamos. Equilíbrate. Siente cómo está trabajando el cuádriceps. El equilibrio. Esta rodilla la hemos flexionado ligeramente. Siente. Vamos. Tres. Dos. Uno. Y descansamos y relajamos a un lado y a otro. Venga, lo mismo con el otro lado. Exhalamos. Metemos abdominal. Mira el dedo de los pies en punta hacia afuera. Vas a sentir que te equilibras mejor. Respira. Busca un punto fijo donde mirar. Puedes abrir brazos y eso te ayuda. Y descansamos y relajamos. Vale, pues ese sería el nivel básico. Incluso si ese te resulta difícil, con este también podrías empezar a practicar esta posición. Venga, una vez que estamos arriba, vamos a intentar coger pie y mantenemos aquí el equilibrio. La otra mano a la cadera. Y enganchamos deditos del pie y equilibramos. Venga. Intenta estirar la espalda. Que no estemos ahí súper engorvados. Estira. Y como estamos en casa, pues si pierdes equilibrio, puedes sujetarte para encontrar ese equilibrio necesario. Y bajamos y descansamos. Venga, lo mismo con el otro lado. Flexiona. Subimos. Enganchas. Y como siempre, un lado siempre nos va a salir mejor que el otro. Estira la espalda. Esquilíbrate. De nuevo, faja abdominal apretada. Mantengo. Respiro. Meto abdomen. Aunque creas que las asanas de estas que estamos haciendo de yoga, que son posiciones simples y ya está. No, estás trabajando súper bien las piernas, súper bien el abdomen, tu equilibrio y el brazo también, ¿eh? Al sujetar el pie. Venga, y descansamos. Relajamos. Si eso ya lo has conseguido, vamos a intentarlo con ambos dos manos, que va a resultarnos un poquito más difícil en el tema del equilibrio. Venga, enganchamos y estiras. A lo mejor te es más fácil, inclusive según la persona. Pero por lo general, pierdes un poco el equilibrio aquí. Así que lo que tenemos que conseguir es apretar abdominal mucho más y buscar ese punto fijo para equilibrarnos. Bajamos y descansamos y relajamos. Eso es. Venga, vamos con el otro. Exhalo, estiro. Venga, espalda recta, doblas codos, flexiona ligeramente la pierna de apoyo y nos quedamos respirando. Eso es. Notarás que trabaja bastante los brazos al sujetarte la pierna. Y bajamos y descansamos. Y descansamos. El próximo día, el jueves, que volveremos a hacer pilates, avanzaremos sobre esta posición. Pero bueno, hoy ya, si quieres, hacemos unos últimos hipopresivos. Venga, que nos volvemos a ir al suelo. Vamos a llevar manos entrelazadas. Vamos a llevar manos entrelazadas. Espera, que me lleva demasiado para atrás, para abajo. Nos entrelazamos manos, cogemos aire. Y cuando exhalamos y llevamos las manos hacia afuera, vamos a curvar ligeramente y volvemos a intentar trabajar en apnea, succionando el abdomen. Venga, cogemos aire, abrimos, expandimos ahí las costillas. Y cuando succionamos el abdomen, las costillas también se quedan hacia afuera. Venga, venga, cogemos aire, que no estés ahí agobiado. Venga, respira varias y venga, sueltas. Y regresa. Respira. Varios. Dos más, venga, vamos a hacer dos más. Si te agobias, descansa simplemente ya. Si no, venga, últimos. Suelto. Y descansa. Mira, cuando estamos llevando los brazos, recoloca también un poquito los hombros hacia adelante para que el abdomen se quede mejor hacia adentro, ¿vale? Venga, último. Y vamos, como hemos hecho en los anteriores que hemos hecho de hipopresivos, a mantener el tiempo que podamos sin agobiarnos en apnea, ¿vale? Venga. Respira varias. Vamos. Vamos. Y descansamos en posición del niño. Ahora, no te tienes que quedar en apnea demasiado tiempo por aprovechar al máximo, al máximo, solo hasta que tú estés cómodo. Si empiezas a sentir mareo, un agobio, lo que sea, respira normal, ¿vale? Los hipopresivos es lo malo que tienen, que consiguen a lo mejor, pues eso, agobiarte un poco la respiración. Descansa en balasana. Mira, vamos a abrir rodillas y nos vamos a dejar el pecho y el abdomen entre medias de ambas dos piernas. Y vamos a descansar ahí, descargar la tensión en el lumbar. Soltando. Dos. Y uno más. Con cuidado. Si tuviéramos los ojos cerrados, porque yo los he tenido cerrados para descansar un poco más, los vamos abriendo y vamos subiendo despacio, vértebra, vértebra, hasta llegar a sentarnos en los talones. Cuidado porque ahora, a lo mejor incluso te sientes un poco mareado al dar tanto oxígeno nuevo al cuerpo, ¿vale? Así que, con calma. Coges aire, sueltas. Dos de estas. Sueltas. Y una. Sueltas. Vamos a estirar el cuello y rebajarlo. Vamos a tirar suave de esta mano hacia el hombro, hacia abajo. Y con mucho cuidado, que aunque parezca que no, es un estiramiento intenso, ¿vale? Ahí, cuidadito. Mantenemos. Cambiamos y bajamos. Y de nuevo, mano al hombro y la otra a la cabeza. Y cuidado en este estiramiento, no lo hagas fuerte, no lo hagas rápido. Despacito. 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 Y subimos. Y como te dije al principio, cuquillas es una muy buena idea para darle flexibilidad a nuestras piernas. Si esta posición te resulta imposible de momento, pues mira, por lo menos vas subiendo, te vas a quedar ahí, a medias, como puedas, ¿vale? Porque sé que hay gente que tenemos dolor a lo mejor en los pies o en las rodillas. Poco a poco lo vamos consiguiendo y vas a notar mucha mejora, sobre todo si son cuestión de rigidez en los tobillos o rigidez en las rodillas. Mantenemos equilibrio, si podemos aquí, si no, manos en el suelo. Y de nuevo vamos a entrelazar las manos y vamos a subir, si puedes, arriba. Asienta bien glúteos en los talones. Y vamos a llevar manos al suelo, si llegas al suelo y si no, en el aire, balanceas y vamos a ir subiendo, subiendo, subiendo hasta nuestra cadera. Volvemos a bajar, bajar, bajar y volvemos a cubillas y repetimos una vez más, una vez más esta secuencia. Bien, arriba, estiro brazos, equilíbrate, cuida que el hombro esté bajo, subimos, bajamos y de nuevo balanceo hasta nuestras caderas. Mira, ya nos sentamos, piernas cruzadas ya normal, que vamos a estirar normal. Coges aire, sueltas, no escatimes en coger bien de oxígeno, soltamos y una más, cogemos aire, soltamos. Muy bien, muchísimas gracias y recordad, chicos, decidme quiénes habéis estado en la clase, que me gusta saber, que me gusta aunque sea, que me digáis presente, ¿vale? Nos vemos en los siguientes vídeos, mañana veré a ver qué se me ocurre, a lo mejor algo tipo como los que estamos haciendo últimamente, que veo que sí que os está gustando, de bastante trabajo así en el cuerpo. Ya os diré mañana lo que necesitamos, va cuerna seguro, pero alguna cosilla más. Nos vemos en los siguientes vídeos, como os digo, y ya sabéis, presente, ¿vale? En el WhatsApp. Un besazo, chicos, hasta mañana, chao, 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 chao.